y supuestamente estaba un pie a dos de un pie a dos pies y 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 Subtitulado por Jnkoil tan grande están picando mucho 16 y media, casi 17, muy grande, 16, 3 cuartos un saludo ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Es grande! ¡Sí! ¡Está igual! ¿Por qué no se iba a ver? ¡No! ¿Está bien enganchado? ¡Está bien enganchado! ¡Está bien enganchado! Carlos está combatiéndose con un pescado que no sabemos. Lleva rato picándolo. Bueno, lo que sea, nos lo vamos a comer. Allá atrás en la ciudad está lloviendo. ¿El qué? Me mojó con el frío que hay. Si, a mí me gusta hacer en los barras. ¡Sólo en los barras! ¡Sólo en el barro! ¡Sólo en el barro,khazá! ¡Felicidad, muñece! ¡Sólo en el barro,hazá! ¡Ahí se ve! ¡Haz un barro! ¡Sólo ahí! ¡Haz un barro! ¡Zero! ¡Zero, Márcate! ¡No, es un barro! ¡Sólo en el barro! Esa era la que estaba comiéndoselo Todos los anzuelos Todos los anzuelos Mira cómo la cogí Tiene un anzuelo largo ¡Qué susto! Tiene dientes ¡Vamos! ¡No sé! Se fue Se fue ¡Suscríbete! Puro abono para los árboles. ¡Suscríbete! 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 Esta fue la pergola que hicimos hace unos seis meses. Y el passion fruit que está dando flores. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ese lo estamos escamando porque lo vamos a hacer asado. ¡Gracias! Where ¡Gracias! ��etas El , Y ya está listo. entonces aquí ahora estamos preparando el parco que lo vamos a hacer asado Carlos le va a poner unas papas en el fondo y arriba sal, pimienta sal, pimienta si tú me dieras a mí un masaje así un abrazo, pimienta sal, pimienta y arriba sal, pimienta sal, pimienta Vamos a hacer dos primos o no abajo? De arriba De arriba, ponemos dos atrás El chef barracuda El mejor abono que hay para las matas De la luna es 10 Gracias Gracias